en el vídeo de hoy te voy a enseñar a descargar e instalar voy a hacer o es para ello que necesitamos el primer paso es descargar el iso o el sistema operativo para ello simplemente buscamos entre una preferencia voy a hacer o es voy a hacer linux para que nos aparezca la página principal en el primer link en google o en tu navegador de preferencia lo siguiente es bajar un poquito a la página principal y descargar voy a hacer o es o voy a leer 11 o la versión que ustedes tengan en el tiempo que ustedes estén viendo aquí lo descargas bajamos un poquito a la página siguiente que nos va a aparecer hasta un cuarto más o menos de lo que es la pantalla principal y nos va a aparecer algo como esto dos versiones la versión de 32 de 64 y en mi caso descargo la de 64 porque yo es la que quiero y nos va a mandar a esa página esa página tenemos que esperar cinco segundos le damos a descargar y en mi caso yo lo hago para usar porque yo ya lo tengo descargado lo siguiente es descargar rufus rufus googleamos y nos manda la primera herramienta o sea el primer link para descargar la herramienta de grupos bajamos a grupos 3.14 grupos es la herramienta que nos va a permitir instalar el sistema en la usb la usb de 7 8 gb como mínimo lo siguiente es minimizarlo y darle un clic encima de precios y los dos las cosas que vamos a usar un clic encima y le damos a ejecutar como actualizador aquí la pantalla se aparece en negra pero es porque aparece a lo que windows no puede grabarlo y debemos darle así aquí dice dispositivo solo debemos hacer debemos conectar nuestra usb darle a seleccionar para que nos mande a buscar el hizo cuando el hizo esté así le damos a abrir luego de abrir debemos darle a empezar cabe destacar queremos darle todo ok y que sea formatear la memoria como tal todo lo que esté dentro de la memoria se va a formatear y ese proceso para unos 15 o 20 minutos asimismo y minimizamos esto y debe de aparecer así le damos a cerrar que es un pc y apagamos a la pc para entrar el modo bio luego que la pc está apagada con agua está conectada vamos a encender y pulsamos efe 2 antes de que la computadora arranque para que arranque en el modo vídeos aquí nos vamos a mover por las flechas y vamos a bajar o un costado hacia seguridad y luego en security wood le damos un enter y los activamos lo ponemos dice y luego de eso seleccionamos wood hacia un costado y seleccionamos nuestra usb o está más o menos entre paréntesis y al final la seleccionamos logramos a f6 para ponerlo en el primer lugar y luego f10 para guardar los cambios para que la computadora arranque desde la usb es para eso es el modo pico aquí la computadora saber iniciar y debemos seleccionar instal de bien de bien instable le damos un clic o un inter más o menos la computadora se baja inicial y aparecer ese script luego de ello que vamos a hacer va a aparecer el idioma de nuestra preferencia aquí debemos poner spanish aquí debemos poner la región o el país donde estamos y seleccionamos la proporción del teclado dependiendo el idioma y ese tipo de cosas aparecerá es mostrar descargar eso esto no como que no es muy relevante que digamos debemos tener una conexión internet sea por wifi o por cable por lo general a mí me presión me pidió por wifi aquí le damos a que no la mostra que sea que no a que debemos como que instalar algo descargar a los sobrelogos de sereno aquí simplemente seleccionamos aquí el nombre el wifi y si te tiene contraseña ponemos la contraseña luego de poner la contraseña simplemente le damos a enter y va a comenzar a descargar unos archivos eso no pese nada aquí ponemos el nombre de que la computadora es bueno recalcar que debemos poner dos veces el nombre y cuatro contraseñas debemos poner las mismas contraseñas porque es para el uno para el modo super usuario y otro para el usuario normal pero yo le recomiendo que ponga la misma contraseña para todo porque a veces tengo los confundimos porque en el modo en el modo terminal se usan la contraseña y luego en ese modo se usa otra modo normal aquí aparece lo que es el modo de instalación el primer modo nos va a permitir instalar el sistema junto a windows en el espacio libre en el segundo va a usar todo yo creo usar todo y aquí seleccionamos el disco duro en mi caso es el primero lo siguiente es la versión recomendada la forma de instalación recomendada y aquí simplemente le damos a aprendizaje instalación y se va a comenzar el proceso de instalación aquí debemos darle así porque porque es para confirmar todos los cambios en el disco duro va a comenzar a cargar esto aquí simplemente le damos a continuar dice que el proceso de instalación se ha completado que debemos sacar la usb y le damos así sacamos la usb para que la usb se complete a mí no se me apago porque yo debía de yo debí sacar la usb antes de darle a inter yo simplemente apague la pc por el botón y espera que la computadora ahí reiniciar la vez a cargue cada proceso durará el tiempo distinto por la velocidad de su usb a mi hora un poquito más porque mi usb es un poquito antigua un poquito lenta y no es muy buena que diga pero estamos en el punto de esto ahora es poner la contraseña para ver que existe más grande cada velocidad y cada tiempo en espera también va a demorar también de la velocidad de su computadora y por ende de su disco duro usb eso varía un poco correspondiente a varias cosas y aquí no se vayan todavía falta algo es de la configuración del sistema como tal aquí debe aparecer eso es la bienvenida algunas pre configuraciones o post configuraciones del sistema como tal pero nada nada fuera lo común simplemente damos al siguiente 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 y siguiente estos son pre configuraciones como que ya simplemente es hacer esto y nada más y otra cosa más falta aquí bueno un poco la bienvenida y ciertas cosas si quieren saber más sobre linux y más o menos los primeros pasos y más distribuciones de linux les recomiendo que vean este vídeo gracias por ver el vídeo y y y y y y y